Hola que tal gente de youtube, hoy el día de hoy les traigo el tercer video, bueno cuarto video del día de hoy que es el señor este Diego Carlos el tercer video de SBC, que es el día de hoy este si mejora conforme vaya pasando ese video de la Champions tiene buenas stats, me parece una buena carta por 70 mil monedas que vale porque lo podemos hacer link con Militao pero ojito, no sea tan chetado como la gente está creyendo no me parece que esté tan top como mucha gente cree Lengleto es mejor que esta carta actualmente obviamente se puede seguir mejorando pero tampoco podemos asegurar hasta donde va a llegar el Sevilla posiblemente gane la fase que estaba actualmente, creo que el 16 avos la va a pasar, pero no es la de octavos y es un jugador central rápido pero temas defensivos me parece que intercepciones le falta mucho energía se va a alcanzar muy rápido balance pues no es tan importante en un central pero un central que lo desbalancea bastante rápido pues bueno tampoco importa mucho y pase largo se queda bastante malo me parece porque hay monstruos centrales con buen pase así que por esas razones son unas únicas que yo no me lo voy a hacer porque también falta mucho para que el Sevilla avance de ronda al igual y nos dan dos sobres por lo cual nos saldrá como unas 50 mil el SBC con lo que recuperamos de los sobres pero de igual forma me parece que no vale tanto la pena como mucha gente está diciendo porque me parece que van a ser jugadores que vas a terminar dejando en el club y no lo vas a utilizar porque ya cuando esté utilizable o ya esté muy roto pues ya va a haber muchos mejores y más baratos pache con portería 850 monedas luego tenemos a Soria David Soria 850 monedas también de lateral derecho centrales Gabriel Paulista al igual este jugador tiene más tiempo para pensar si hacerlo o no así que váyanse con calma con este Gabriel Paulista 2.700 monedas en Xbox 2.000 en Play el otro es William Carvalho William Carvalho 1.700 en Xbox 1.900 en Play lateral izquierdo es el señor Jovic que no ha jugado mucho este año con el Madrid esperaba más de él Jovic 1.900 monedas en Xbox 1.700 en Play lateral medio izquierdo perdón Lemar Tomás Lemar 4.000 en Xbox y 3.400 en Play medio centro defensivo Ever Vanega 1.800 monedas en Xbox y 1.700 en Play Ever Vanega el otro mediocampista defensivo es el señor Ijarra Mendy Ijarra Mendy 2.400 monedas en Xbox 2.100 en Play medio por derecha es el señor Santi Cazorla Santi Cazorla 1.000 monedas en ambas consolas medio centro ofensivo aquí colocamos a Nabil Fekir Fekir que vale 5.400 monedas en Xbox y 4.700 en Play y de delantero Diego Costa ahora Diego Costa Diego Costa 1.700 monedas en ambas consolas y con esto completaremos el primer SBC como vemos no se ocupa lealtad ni nada más vamos a la siguiente plantilla gente que vendría siendo la de Brasil esta es más cara vale 50.000 monedas la otra varía 20.000 vamos a los conceptuales en portería vamos a colocar al señor Kepa Kepa vale 5.900 en Xbox 5.400 en Play lateral derecho Bert Leno Bert Leno 6.100 monedas en Xbox 6.100 monedas en Xbox y 5.300 en Play Leno el otro central es el señor Matip Joel Matip que este vale 1.200 monedas otro central más es el señor Ota Mendy el normalito vale 3.300 monedas en Xbox y 3.000 en Play lateral izquierdo vamos a colocar al Pipita Higuaín el Pipa 8.900 monedas en Xbox 9.000 en Play prácticamente el mismo precio vamos a comenzar con los mediocentros empezamos con el primero que es Joao Moutinho Moutinho 4.500 en Xbox 4.400 en Play el siguiente jugador es el señor Sigurretson Sigurretson 1.700 monedas en Xbox 1.400 en Play como medio por izquierda tenemos al señor Metzulot Sil o Sil 4.700 monedas en ambas consolas extremo derecho es el señor Vizca vamos a buscar a Vizca Vizca 4.000 monedas en ambas consolas delantero es el señor Haller Sebastián Haller que vale 1.900 en Xbox 1.800 en Play y el extremo izquierdo es el señor Felipe Anderson vamos a buscar a Felipe Anderson Felipe Anderson 6.500 monedas en Xbox 6.000 en Play gente y con esto completaremos el de CBC gente dejen su like comenten y suscribanse para que estén viendo más videos gente no olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como Vizca y hasta el próximo video Swirl Swirl